¿Una mochila o una bolsa verde? ¡Una mochila! ¡Córrele! 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 ¡Toma la barra! ¡Abarra! ¡Fíjate! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Ya? Es la pista para la prueba 2 ¡Vámonos! Deja la cámara, mejor hazla antes No, yo puedo jalar y las dos cosas, muy bien ¿Cómo vamos Tere? A ver Si estuvieras en viaje No, yo también ¿Dónde está Luis? Yo también, a ver qué Si tuvieras el tránsito de la ola 8 A ver, ¿qué escaleras utilizarías? 8, la tracción es la 8 La 8 está acá Pasó la ola 8 ¡Vámonos! ¡Aquí está arriba! ¿Qué escaleras es lo que se dice? Ah, pues es que está aquí ¿Pero dónde está la ola arriba? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estas escaleras ¡Vamos por aquí a Tere! ¡Súbe arriba! ¡Por esto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cuánto ha sido la pista? ¿Cuánto ha sido la pista? ¿Cuánto ha sido la pista? ¿Aquí está? ¿Ese es blanco? ¿No corran con ellos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Vamos! 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 ¡Córrele, por Dios! ¡Allá va! ¡Dale! ¡No! ¡No te vas a encantar! ¡Corre, corre, corre! Oye, fíjate que está divertido esta cosa, eh! ¡Vamos! 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 ¡Correle, Yeli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Betty, córrele! ¡No, no, no! ¡Saludos, Betty! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienen que hacer cosas! ¡Corre! ¿No? ¡No! ¡Claro! Hacer algo... Pongan esta página cuando tengo una pregunta pero no van a hacer con mímica acerca de algún... de algo relacionado con la independencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de un equipo pasa uno a hacer con mímica y responde a otro par, le doy la prueba... le doy una pregunta, ¿me responde la pregunta? ¿Dónde está? Pero el siguiente, así que pónganse de acuerdo por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay algunos instructoros de wären con los vecinos que tiene que ir aquí... ¿Cómo tenía? Adiós lo Instagram ¿Ay, yo? ¡Dónde está buro de rufar? ¡Corre, cobre! ¡Murove! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te rindas, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Trátale, trátale! ¡Vámonos, Tere! ¡Tómame este candado de esto! ¡Vámonos, Nacho! ¡Que funcione el gimnasio! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Me está encantado este p***! ¡Vamos, bravo! ¡Viste la patrulla! ¡Uh! ¡Va, venga, venga! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Agarrote la cintura sin soltarse El que suelta tiene que volver a presionar Agarrote las manos Pénjate en mi camiseta Si, en la camiseta Despacio, despacio, como quiera Abuelote se cae ¡Córrele! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A dónde? Con Mario Vamos con Mario Whippy Con Whippy, vente Puta madre Si, yo no puedo ¡Fue la falta! ¡Fue la falta! ¡Fue la falta! ¡Fue la falta! ¡Córrele, correle! ¡No te caigan! ¡No te caigan! ¡Fue la falta! ¡Fue la falta! ¡Fue la falta! ¿Qué equipo son? ¿Cuál es su nombre? ¡Fue la falta! ¡Fue la falta! ¡Vamos! ¡Fue la falta! ¡Fue la falta! ¿Para que entrevista con las alabas? ¿Todavía no es roja? Sí, todavía Así como que ya se me quitó la borrota pero así como que... ahorita los ayudo ¿Te sientes mejor ya? ¡No, anda, Ayeli! ¡Ya no va borroso! ¿Para allá se ponen los de negro? ¡Ya! ¡Nomás es uno! ¡Léanla bien! ¡Vamona, Ayeli! ¡Vamos! ¡No te caes a caer! ¡Espacio, espacio! ¡No te caes a caer! ¡Falta poco, falta poco! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Son los blancos? Nosotros, sí ¿Cuál es su nombre? ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ay, oye! A já scraping, ya se calco y me canso... ¡A apenas dan 7, no! ¿Cuántos probados van a ser? ¡Quinze miler...! ¿A apenas dan 7? A apenas 7... A la 1, a las 11, ahí no no pues... ...a la 1, a las 11... ¡Vamos! ¡¡Aaaaah...! ¿Qué es eso? ¡Calínez! 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 ¡Adiós! ¡Qué análisis a los de negras perdido! ¿Ráno? ¡Vamos Erasmo! ¡Corre Erasmo! ¡Eh por que nos quitan el bote de basura! ¡Ruéveme chaca! ¿Se cayeron? ¿Se regresa? ¡Pruébalo! ¡Vamos Mario! ¡Vamos! 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 El que quieras ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ponlo! ¡Ponlo! No, primero Se cuento bien No, no es todo tan malo No, no es nada Es que eran todos saquillos ¡Están de acuerdo! ¡Los ojos! ¡Ahhh! ¡Los mánchicos! ¡Fazilo!